Me siento de los precursores en poner este tema en la mesa del debate, porque ni en los discursos se hablaba de corrupción. Si ustedes hacen un análisis de los discursos de 50 años a la fecha, no van a encontrar la palabra corrupción, como si no existiera. Y en los medios de información lo mismo. En el Congreso, en las intervenciones de diputados, de senadores, no se hablaba de corrupción. Y era el principal problema de México. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Bueno, dicho esto, cuando se habla del modelo neoliberal, yo he llegado a sostener que si el modelo neoliberal se aplicara sin corrupción, no sería del todo malo. Es que se puede tratar del modelo económico más perfecto, pero con el agravante de la corrupción no sirve nada. Entonces, el fondo es ese, el que impera la corrupción.